Resumen Hitsuguahore, Saiko de Cita 1. A causa del maltrato sufrido por sus compañeros, nuestro prota no salía de casa, convirtiéndose en un Ikikomori. ¡Gracias por ver el video! Donde él desea ser alguien que solo viva viendo animes. Siendo sincero con esa parte si me identifico, aunque agregaré algunas series gringas, pero bueno. Tal parece no tiene suerte pues renació como hijo del rey, y de una reina cuya fidelidad pareciera estar puesta en duda. Quien es al saber su escaso nivel mágico al unísono. ¿Qué cosa tan horrible? Lo normal es dárselo a otra persona pero bueno, al tener emblema no pareciera tener de otra. Aunque nos enteramos que él no es débil, solo que la diosa le dio un poder de nivel 1002, donde los instrumentos solo pueden marcar dos dígitos, marcando los dos últimos. Nadie podría hacerlo tan mal aunque se esforzara. Además de que olvido darle elementos, pero bueno, como vemos una vez está abandonado a su suerte, no le va tan mal. Con esta chica conseguido. Yo diría que en realidad le está yendo de maravilla, quien diablos quiere ser un rey, claro fuera de un rey del harem. Palabras más ciertas jamás se pronunciaron encapotado. Sin embargo Haruto tiene hambre y lamentablemente su nueva seguidora aunque está que arde, no puede alimentarlo. ¡Maldición, demonios! Por suerte para él aparece un hombre, que bueno, sabía de la situación de Haruto. Y termina ofreciendo a ambos albergue. Desde luego Haruto no comete la imprudencia de hablar, así que es tratado como un bebé normal. El cual tiene que ser escondido, imagino que luego habla un problema por esto. Pasa nueve años, y vemos que Haruto está en una maravillosa familia. Aunque hay un pequeño problema. Su hermana menor lo odia. Desde luego no lo odia, pero no sabe cómo tratarlo pues es capaz de sentir su inmenso poder. Por otro lado Haruto se ha hecho muy versátil con su magia, llegando a crear un clon aunque no se mueve. Desafortunadamente no sabe disminuir mucho su poder, siendo que en la práctica de espada con su padre, pues se le fuera la mano en cuanto a poder. Este hecho hace que su padre adoptivo haga una hipótesis interesante. Si bien la diosa cometió algunos descuidos, todos ellos fueron al final de cuentas para bien. Le falta poder ver animes con la magia, como él deseaba, pero eso pronto lo resolverá. Las tierras del padre de Haruto han estado con problemas de bandidos, y bandidos muy hábiles que han dejado mal heridos a los caballeros de su padre. Razón por la que Fry Luego de decirle que se calle a Fry, Haruto regresa a su habitación, pero discretamente cura a todos los caballeros. Esa noche junto con Fry, a quien le dio permiso de hablar. Van en busca de los bandidos, estos como era de imaginar no eran bandidos normales. Eran caballeros de un reino vecino, tal parece hay un complot para eliminar a su padre. Luego de pedir a Fry que queme la basura, Haruto a través de una carta anónima advierte a su padre. Su padre desde luego ya sospechaba que no eran bandidos comunes, pero en verdad deseaba estar equivocado. Por otro lado, la sospechosa número uno de haber acabado con los bandidos es Fry, claro que la hermanita tiene más información que su padre no sabe, ella los vio salir volando, lo que le pareció sospechoso pues Haruto en teoría o hasta donde se le ha dicho no tiene magia suficiente para volar. Así que fue a verlo a su habitación, viendo al clon durmiendo, aunque aquí nos revela que es capaz de sentir la aura aterradora de su hermano, cosa que no sucedía con el clon, por ello consultó con Fry. ¿Dónde a pesar de que esta le dice que no se preocupe? Char no deja de vigilar a su hermano. Afortunadamente al final, estas sospechas y vigilancia de Char sirvieron para salvarle la vida a ella y a su madre, ya que Haruto puso cubos vigilándola sabiendo así que estaban en peligro. Lamentablemente Haruto estaba lejos y no pudo más que guiarla a través de una ruta peligrosa. Hacia una cueva. Como la cueva es muy digamos luminosa como para que se puedan ocultar, la madre decide dejar a Char para distraer a sus perseguidores, y si puede encontrar a quien guió a Char. Aunque no llegó muy lejos, decidiendo de suscribirse. Por suerte antes de que lo hiciera logra llegar Haruto, y destruye la daga, así como que digamos deja inconscientes a los villanos. Deja a su madre dentro de la cueva, donde Char gracias a su capacidad de sentir el poder, o Aura, sabe que aquella persona es su hermano, y gracias a lo que le había dicho su madre de que los héroes castigan a los villanos, ella ve a su hermano como un héroe. Dando un giro radical a su relación. Desde el incidente de los bandidos, su hermanita se ha vuelto empalagosamente unida a él, tanto así que lo descubre viendo digamos las cámaras de vigilancia, cosa chistosa que no tuviera una siguiéndola para saber que se acercara, pero bueno. Aunque debido a este descuido surge algo bueno. Su hermanita le hace saber de la existencia de libros en la biblioteca que abran de la magia antigua que la podríamos llamar, magia sin elementos. Gracias a los nuevos conocimientos adquiridos en estos libros, obtiene lo que más deseaba, poder ver animes. Algo que me dio terminar a lamentando, ya que su prometida. Digo su hermanita, se obsesiona con estos, que si bien demuestra que es una genio, pues aprende rápidamente japonés. Termina olvidando hacer otras cosas como dormir y comer. Tanto así que su hermano le termina poniendo un límite de tres horas diarias. Que si bien está bien medir la cantidad de tiempo invertido en divertirse, siento que es poco tiempo, pero bueno. Sin embargo al parecer su hermanita pronto cambiará de obsesión. Yendo de la de los animes, a ver a su hermano combatir el mal. Todo comienza cuando su padre va a acabar con unos bandidos, y su hermanita le hace ir a ayudar. Haciéndolo hacerlo con estilo. Ciertamente no me gustó mucho el traje, pero está bien para haber sido improvisado. Que al parecer no es lo suyo. La gente lo terminó llamando. Tabañero oscuro. Siento que la gente en ese anime tampoco tiene mucha imaginación, pero también no hay mucho a dónde ir con esas ropas. Por otro lado, Haruto está haciendo grandes avances con su clon, aunque no pareciera ser este muy obediente. Pues no desea sustituirlo en la visita de los príncipes, que en realidad son sus hermanos. El príncipe heredero, pues es el clásico tonto por tener todos los privilegios, que ponen en los animes y demás historias. Donde terminan teniendo un duelo de digamos práctica. Ambos príncipes están muy enterados de que el prota solo es nivel 2. Tanto que el prota siente que lo están vigilando, claro que eso lo veremos más adelante. Por lo mientras esto causó que el príncipe tonto lo retara, supuestamente para darle lecciones. Al principio Haruto se dejaba, pero el príncipe cometió el error de decirle que respondiera. Creo que una vez más queda demostrado que no importa tanto ser bueno o ser malo, sino que tus acciones no terminen siendo el resultado de la pérdida del control de tus emociones. Se ven mal las personas que lo hacen. Siendo en este caso el príncipe que usa su magia porque estaba perdiendo en el duelo. Donde casi se la regresan de una vez. Un poder que yo intentaría desarrollar si estuviera en un isekai, tal como les había dicho en otro video. Una vez terminado el combate, la princesa se disculpa por el comportamiento de su hermano. Y pregunta si realmente es nivel 2. Tal parece que se avecinan tiempos peligrosos, para el prota que solo quería vivir viendo animes. Aunque para mí lo más curioso del episodio es el sueño de la madre. Será que quiere convertir al prota en rey y que su hija sea la reina. Pero bueno, aún falta mucho para eso. Un grupo de ladrones es observado por Char, e incita a su hermano a ser la de héroe. En donde se suma Fry. Quien se emociona de más. Y eso que se le advirtió, aunque sin duda lo peor del caso es que ni siquiera notó que no chamuscó a los ladrones por una barrera de su amo. Desde luego esto cansa mentalmente a Haruto. Por otro lado el príncipe aún está molesto por su derrota con un supuesto nivel 2, cuando de repente se le obliga a invitar a Char a acompañarlo. Claro Haruto no dejaría sola a su hermanita con ese tipo, así como que se preocupa por la seguridad de la ruta, por lo que la revisa encontrando un grupo de invocadores, así que Haruto va a investigar. Estos lo atacan, pero son fácilmente derrotados al Haruto tomar el control primero de su ejército de calaveras guerreras y luego de su golem. Tras un arduo interrogatorio, ¿conoce la terrible orden que provocó que estuvieran ahí? Todo lo que ha pasado hasta ahora es por culpa de su madre biológica. Su madre biológica teme ser superada por Char, una motivación rara pero bueno, lo que me preocupa más es que el príncipe tonto estaría en medio del asalto, si se hubiera dado, lo que es más perturbador, pero bueno. Al día siguiente va con los príncipes, el príncipe además de soportar de estar con quien perdió fácilmente, tiene que aguantar el consuelo de las chicas. Al menos logró cambiar el tema haciéndonos saber que en ese mundo los demonios pueden tener descendencia con humanos. Algo que no es el caso de Haruto ya que como dice Charel tiene una piel suave. Ciertamente por las edades de todos que en teoría no rebasan el dígito, eso no debería ser sorprendente, pero bueno. Una vez llegan a los campos, Haruto se separa y va a hablar con su padre de un caso hipotético. Claro que su padre no lo ve como tal y explica la situación del país, de manera breve, la situación política del rey no sin la reina consorte, sería caótica pues el rey ha caído, y ésta por su fama, de derrotar al rey demonio mantiene las cosas estables, si desapareciera una guerra civil estallaria. Pero su padre tiene esperanzas en una persona se vuelva rey, claro que hablaba de Haruto, pero éste por lo que le dijeron que la reina tiene miedo de que Char la supere, piensa que Char sería la reina. Desde luego que si el plan de la madre de que ambos se hagan pareja se cumple, daría casi igual de quien hablaba el padre. Por lo mientras Haruto le hará una pequeña visita a su madre biológica, claro que no lo hará como Haruto, sino como Ahora sí el señor de la noche enfrentará a su malvada madre. La reina reprendió a sus hombres por sus constantes fracasos. Cuando recibe la visita del caballero oscuro, La soberbia de la bella villana provoca que enseguida lo enfrente. No se puede decir que fue pan comido, la reina dio batalla por más que nada su amplia experiencia, así como por su variedad de maneras de luchar, no obstante la diferencia de poder del prota y la reina quien es su madre biológica, era suficientemente grande para que eso no importara. Haciendo que la reina pruebe la derrota, y la humillación, debido a que para asegurarse de que ésta no siguiera en sus intentos malignos de eliminación de Char, le coloca un collar de esclavitud. Gracias a este collar él no tiene que eliminarla, evitando que se dé la guerra civil, así como evitando de suscribir a su madre. El anime da un salto de 5 años, 5 años donde la reina no ha realizado ningún plan en su contra. Y vemos a los norteños y fray jugando con la nieve, y con las poses de superhéroes Sentai. Cuando aparecen sus padres. Es entonces que sabemos que durante los 5 años la reina ha evitado ser vista, es bien sabido que lleva con ella un collar de esclavitud, el cual al inicio la gente supone a lo llevaba por sus gustos raros, pero ahora lo que más se rumora es que lo lleva por error, o porque alguien se lo colocó. El prota estaba feliz, ya que ahora sí podría realizar su sueño de vivir en su cuarto solo jugando videojuegos y viendo animes, pero su sueño pronto se truncara. Al parecer la princesa ha pedido a su padre, lo obligue, dijo lo recomiende para estudiar en la academia en la capital. El padre adoptivo del prota teme la posibilidad de que la reina tenga mano metida en el asunto, pero espera lo mejor, ya que sería muy problemático que el prota se niegue a ir. Algo que hasta él entiende. Deberá además llevar a alguien que lo ayude, puesto que al parecer no puede ocupar Fry, y claro desde luego tampoco su madre pro norte. Pero bueno en lo que piensa a quien llevara. Demuestra sus dotes de negociación convenciendo a su clon de ser quien vaya en su lugar, y claro el gustoso acepta. La razón de la sustitución es para que el sin poderes resulte no apto para la academia y lo manden de regreso, sin causar tantas dificultades. Es necesario que el clon vaya porque el prota se conoce y sabe que terminará usando sus poderes. Por otra parte vemos que durante estos 5 años de paz, Saruto estuvo construyendo su cabaña o escondite lejos de la gente del castillo pudiendo estar en paz todo el día jugando y viendo animes. Un lugar ideal, al cual Char y claro Fly están invitadas, solo que queda tan lejos que Char solo puede ir con la ayuda de Fly. Por lo que a Aruto se le ocurre investigar la teletransportación, solo que requiere de realizar pruebas para asegurarse de que sea seguro. Inicia con una pelota pero se da cuenta de que la verdadera prueba debería ser un ser vivo. Donde Fly propone a su clon, quien está dispuesto a servirle tanto como siempre. Al final Fly molesta va por él y lo hace cruzar el portal, aunque Fly en realidad fue el primer ser vivo en usarlo, pero bueno. Ahora podrá teletransportarse a donde haya puesto algún portal. ¡Qué buena onda! Algo sin duda que uno quisiera, así podría ir a la playa o al bosque cuando quiera. El prota se ha conseguido una nueva waifu, no es muy mi tipo, pero tiene lo suyo. Se trata de Lisa, o así le puso el prota al ser un dragón blizzard, una amante de la literatura, seguramente futura chica otaku. Ella descubrió su pasión, una vez encontró un libro que se le cayó a un aventurero, quien le enseñó a leer se desconoce, pero bueno. Y el prota la conoce al atender el llamado de su padre de encargarse de un dragón que está siendo perseguido por aventureros, o bueno que Fly lo haga. Donde después de que el caballero oscuro espantara a los aventureros los cuales casi acaban quemados, así como de explicarle a la dragona que él la salvó, se ha hecho de los servicios de una loli dragona, de 300 años. ¿Quién pareciera ser quien llevara con él como asistente a la academia, y vaya que lo ha buscado, pero claro aún falta para ello, quizás transforme a la golem en una chica y sea quien lleve, una chica curiosa enamorada del prota, y con quien luchó el prota cinco años atrás, lo mismo que los esqueletos, los que han fundado un pueblo, Pandemonium, nombre dado por la loli char. Donde cosechan a pesar de que son solo esqueletos, no lo entiendo, pero imagino que ahí está el chiste. La chica dragón es ahora una nueva sirvienta en la casa de Haruto, resultando muy buena en su trabajo, que ha sido encargada del cuidado de Char. Pero por su gran habilidad, Haruto desea llevársela como asistente en la academia. Esto es aprobado por sus padres, así que, a pesar de Fry, la dragona será quien acompaña al prota. Su recomendación para asistir a la academia no solo fue cosa de la princesa, sino que también del príncipe, se siente intrigado por el poder del prota, y cree que si está cerca de él obtendrá algún tipo de respuesta. Por otro lado la princesa pareciera estar generando un tipo de interés norteño, claro que es factible que después descubramos que ella en realidad no es su hermana, por lo menos sabemos que no comparten madre. Lamentablemente estos príncipes no son los únicos interesados en el prota. Su madre quiere que le saquen toda la información que tenga del caballero oscuro. Es difícil saber si sospecha de la identidad del caballero oscuro, o si solo está desesperada por quitarse el collar, pero es obvio que solo le dará problemas al prota a través de otros. Quien mientras tanto está disfrutando de las cosas buenas de la vida, en su pequeña cabaña, y es que tiene que aparentar que está viajando a la capital, cuando ese sitio está al alcance de una puerta, una puerta no tan oculta a mi parecer, pero bueno. Una vez retoman su camino a la capital como es normal, en los animes, se ven envueltos en una mini aventura, de un bufalo persiguiendo una carreta. Una aventura que forja el inicio de la amistad con una linda chica albina, que pareciera ser una chica especial. Una vez que Aruto hace todos los trámites incluyendo rellenar todos estos papeles por alguna razón, regresan a la cabaña, donde son recibidos por Char y Frey. Frey quería preparar algo a Aruto, pero Char logra hacer que todos vayan a comer a la capital. Char tiene todo un plan para explorarla junto a su hermano, teniendo una cita. Durante la cual se encuentran a la albina especial. Esta es capaz de ver el poder de las personas, por lo que es de suponer que en breve descubrirá que el prota es aquel hombre disfrazado que la salvó. El prota requiere hacer un examen, él piensa aprovechar la oportunidad para dar malas respuestas y ser rechazado, pero como imaginaran todo su plan salió mal. O gala eso hubieran dicho mis profesores. No solo impresionó a la extravagante profesora, sino que demostró que tenía tanto poder como para que la esfera se rompiera al intentar medirlo. Por lo que ahora no solo no será expulsado, sino que la loli loca no dejará de intentar ingresarlo en su grupo de investigación. Por ahora logra escapar, pero no escapará mucho tiempo de la loli. Como lo del examen fallo, Aruto no tiene de otra más que asistir a la ceremonia de ingreso, claro que para estos casos creó a su clon, a quien le ha dado un arma de defensa, pudiera ser una exageración, pero al final de cuentas la necesito, por tener la mala suerte de toparse con el clásico noble idiota. Este se molestó primero con la chica linda Albina, por pasar a su lado sin hacer una reverencia, el clon trató de irse fingiendo un dolor, lo que molestó más al rubio, ahora usando magia. Como no funcionó el noble ahora usa más, obligando al clon a defenderse. Tras esta supuesta humillación el güero ahora lo reta a un duelo, la albina al ver cómo se complicó el problema, intenta solucionarlo, donde se le pide. La chica se siente tan mal y es tan buena, que estaba por hacerlo, pero Shiba o el caballero oscuro lo evita. Así como que castiga al rubio, dejándole un recuerdito, piensa quitárselo una vez recapacite sobre sus acciones, pero eso es algo que no pasará. Al día siguiente Haruto se da cuenta que es particularmente famoso en la escuela, tanto por sus nuevos compañeros, pero más aún por sus conocidos, que pelean por integrarlo a sus respectivas investigaciones. Viendo como su salvadora a la albina, con la que huyó, y que al parecer despertó los celos norteños en la princesa. Me gustan todas por igual y ya las considero como mi familia chicas. Eso no debería ser un problema o sí. Ya una vez están solos, la albina pregunta si es el de ayer. Sucede que es sensible a la fuerza o magia, dándose cuenta que hay dos Harutos, lo que sumado a su manera de hablar hace que el prota pregunte si es un demonio. El anime de lata que dio en el blanco gracias a la gota de sudor, en el rostro de la chica. Sí, claro, es todo un misterio. Al final no se dicen sus secretos acordando dejar las cosas así, pero más importante, inician una amistad entre personas que no saben hacer amigos. Así como que ingresaran a la misma investigación, la de la loli. ¡Felicidades! ¡Gracias! Gracias a Fray sabemos que la albina es en realidad el antiguo rey demonio quien fue derrotado por la princesa Destello, un rey demonio benévolo con los humanos lo que le causó problemas con los demonios. Reencarnando como humana, en los recuerdos de Fray el rey demonio pareciera ser un hombre. ¡Otoko! Por lo que cambió de género al reencarnar. Y vaya que lo hizo maravillosamente, aunque bueno, es posible que sí era una mujer. Por su parte Fray como ya sabrán cree que el prota es el rey demonio reencarnado solo que con su memoria borrada. Ya una vez forman su amistad y se presentan, van a la habitación de Haruto para formar su horario de clases, pero para mala suerte de Haruto, Char estaba ahí. Es interesante se diga a su segunda esposa, a quien le está apartando el lugar de primera esposa. Pero bueno, eso no es problema, lo malo de que ella esté ahí, es que elige las clases de su hermano, siendo las más difíciles. Pero esto no le molesta pues podría tener tan malas calificaciones que lo pudieran expulsar, pero como era de esperar eso no pasará, es más el inicia en la clase C, y tras un breve examen, lo transfieren a clase A. Ahí lo esperaban y Oris y el príncipe, y... También una sexy maestra, la que ha quedado impresionada con el conocimiento del prota. El conocimiento de los atributos es escaso en ese mundo, siendo cualquier cosa que diga Haruto motivo de elogio, principalmente porque concuerdan con lo que un científico anónimo ha mandado. Más tarde en digamos el club de investigación de la loli excéntrica, el clon e Iris, oficialmente se han unido a la loli, lo que piensa festejar, pero antes ésta les presentará a su otro invitado. El güero había ido con ella para librarse de la maldición, y bueno, gracias a esto la loli sabe todo lo sucedido, teniendo dos sospechosos, aunque ciertamente no sospecha mucho de Iris, librándose ésta fácilmente, lamentablemente Haruto o en este momento el clon no puede decir lo mismo. Shiva empezó a aparecer poco después de su llegada, además de que un caballero oscuro aparece en su región. La loli lo tenía acorralado, así que el verdadero Haruto aparece vestido de negro, busca quitar las sospechas de la loli con respecto a Haruto, lo que pareciera suceder, al menos en momento, lo más importante es que se confirma que el güero forma parte de una organización maligna. Shiva vuelve a declarar que si retira el duelo con Haruto, él le quitará la maldición. Tras lo cual piensa irse, pero la loli lo detiene, pues tiene algunas cuantas cientos de preguntas que hacerle. Pero los roles rápidamente cambian y ahora es ella la que no puede moverse, sin embargo su mente curiosa ahora tiene más preguntas. Aunque ninguna mente puede vencer a la vejiga, por lo que se disculpa. Ya una vez que Shiva se va, las cosas vuelven a la normalidad y el grupo tiene una fiesta, todos beben mucho, menos el clon, y el güero que en vez de quedarse a beber con los demás, orquesta un intento de eliminación hacia ellos. Claro que este flacaza pues el prota lo vigilaba, sabiendo lo que planeaba, protegiendo el laboratorio con una fuerte barrera, y pues jugando con los ninjas, por decirles de un modo que no moleste a la plataforma. Tras derrotarlos, va con el güero, este quería hacerse el tonto pero gracias a la magia que grabó la orden que había dado, no pudo fingir mucho tiempo, entonces ha acorralado Doma una jeringa declarando, y se inyecta el contenido, volviéndose rápidamente en un monstruo, y uno muy poderoso, pero que tenía que derrotar sin eliminarlo, pues por querer verse como un héroe para su hermanita, que es capaz de sentir cuando está pasando cosas buenas, prometió hacerlo. Sin embargo, el que Char apareciera fue lo que salvo al tonto. Char notó que la apariencia del monstruo cambió. Con esto Haruto o el caballero negro realizó una nueva técnica, lluvia de espadas, si bien se la copió a otros personajes, creo que esta es la de mayor rango, sea como fuere esta lluvia de espadas japonesas y chipote chillon derrotaron al monstruo y trajeron de nuevo al rubio, o al menos físicamente, no parece a estar mentalmente bien. Tras esto Char se reúne con la mesa de camelotodos que se hacen llamar así, estos investigan la organización secreta en la capital, algo que vigilará de cerca a Haruto. Y así termina esta temporada, un buen anime sobre todo en su comienzo, al final me pareció que bajó mucho de ritmo, algo que es pasable en una serie que tendrá varios episodios, pero no para una de 12, pero bueno, a ver si hay una siguiente temporada. ¡Suscríbete!